Inspiración, respira, te vuelvo a invocar, dirección a la deriva, buceo por este mar de recuerdos, dudas, felicidad Ternos y locuras, inviernos, burcos, ciudad, no importa si me pierdo, es lo que puedo encontrar No importa lo que tengo, sino lo que puedo dar, la vida son momentos, cuento los que se van La magia que trae el viento, convertida en un racán Mi compañero de línea dice, cuidado que te se cae, pero sabe más de la vida que uno de la RAE Y como yo no tengo anillos, nunca se me caen, quizás yo no sepa el qué, pero I know why Yo sé por qué lo hago, y no es pa' estar pegado, disparo a la escuadra, ejecutado tras un buen amago Ostento trucos como un gran mago, aunque vivo puteado hasta el día del pago Me deshago en halagos, montado en un dragón alado, adiestrado por el boom-bap que me ha hipnotizado Están idiotizados y se han acostumbrado a escuchar tonterías autotuneras en sus altavoces caros Que descaro hay que tener, creo, para que con la mierda que hacen se crean raperos Y eso que aquí, libres de pecado hay cero, pero yo distierno entre lo eterno y lo pasajero Parece sarajevo, cualquier lugar en el que caigan las bombas que yo te entrego Y desde luego, que yo hago un baremo y luego pondero Y a la hora de la verdad, personalidad, antes que pandero Aunque yo vivo enamorado de ese trasero, sigo haciendo lo mismo que hace una década en ese trastero Y no es para menos, porque yo al menos tengo claro lo que soy y lo que quiero Antepongo el respeto al dinero, aunque a veces el orgullo se ha engullido por el miedo Te donaría un pulmón o me cortaría un dedo, si estoy convencido de que eres de los buenos Pero yo acepto a la persona que soy, sé mi lugar en el mundo y en qué mundo estoy Y me la suda que esos que se creen bravos me quieran tratar de toy Hoy me echo una pieza y me graba un tema homeboy Que yo quiero su culo, son tan un Rolls Royce Pero ella quiere estar conmigo, no con un Rolls Royce Que conozcan mi cara y también my voice Y si me subo al escenario, hijo de puta, make some noise Que soy sofisticado como un viceroy Aunque he dejado para mañana lo que debí hacer hoy Y eso que ahora llevo un tiempo sin tirar de joints Tenéis a la mamá contenta con todo lo bravos que sois Yo quiero hacer algo mejor con el paso del tic tac Cojo el mic y me les rompo fácil como un kitkat Menea ese culito como Shin Chan Que no saben de na' pero pa' criticarse hinchan Comeros una polla a ver si os fichan Que ninguno os va a comer la polla aunque le tiréis fichas Yo soy el rey de mi imperio hasta la fecha Y lo seguiré siendo a pesar de mis desdichas No puedes deshacer cosa hecha Ni callar frase dicha Sin un duro en la hucha ni filo en el hacha Pero se afilan el hacha cuando me escuchan Si crees que es injusto lucha Y si no puedes hacer na' tira de barra y capucha Que a mi no me verás de reservao en el pachaca Como mucho un litro a pachas o si acaso un pacharán Que aquí no hay pa' champán man No hay pa' champán Pero nos vamos a quedar hasta que chapan Y luego nos sale chepa de cargar con la resaca Y la manga, la chaqueta está manchada de plata Yo sé que carro compraría si pudiera pagar Yo ya sé donde viviría si pudiera pagar Yo ya sé donde viajaría si pudiera pagar La compañía que elegiría la tengo ya Miración, respira, te vuelvo a invocar Dirección a la deriva, buceo por este mar De recuerdos, dudas, felicidad Ternos y locuras, inviernos, burgos, ciudad No importa si me pierdo, es lo que puedo encontrar No importa lo que tengo, sino lo que puedo dar La vida son momentos, cuento los que se van La magia que trae el viento, convertida en huracán Inspiración, respira, te vuelvo a invocar Dirección a la deriva, buceo por este mar De recuerdos, dudas, mmm, felicidad Eternos y locuras, inviernos, burgos, ciudad No importa si me pierdo, es lo que puedo encontrar No importa lo que tengo, sino lo que puedo dar La vida son momentos, cuento los que se van La magia que trae el viento, convertida en huracán Jota The Last Note, partiendo en la base Representando desde allá por el dos mil y pico Con parte en las TPS en sí Poniendo la guinda Increíble el letrón, cabrón Jeep, carres a los botones Rap a todas las direcciones Norte, sur, este, oeste Huespes, de fumar mi césped ¿De hace cuánto tiempo? Hip Hop, nuestros cuatro elementos Tik Tok, donde pase el... Eh ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!